Miau, miau Taponcito es tan chiquito que lo van a confundir Con un gato, con un gato O una gata Ya cazó tres ratoncitos y lo van a confundir Con un gato, con un gato O una gata Duerme mucho y ronronea Ay, lo van a confundir Con un gato, con un gato O una gata Duerme mucho y ronronea Taponcito es tan chiquito que lo van a confundir Con un gato, con un gato O una gata 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 Getz go春